Pues buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo diario de desarrollo. Agradecemos como siempre agradeciendo a la gente que apoya el canal, económicamente por ahí están los suscriptores de Twitch, de Youtube también, los miembros del canal. Y bueno, vamos a comenzar con el diario de desarrollo de hoy. Llevo ya unos pelos extremadamente largos, la cuarentena pues un poquito lo que tiene, la estamos aquí sufriendo, quizá en exceso en España, ¿no? Quizá se está cebando especialmente en España, ¿no? Hoy veía que, no sé si ha sido Donald Trump que ha dicho que España va a estar destrojada en el momento en el que se levante la cuarentena y probablemente sea así, ¿no? Los daños económicos, el endeudamiento del Estado pues probablemente nos dejará en una situación bastante, bastante debilitada que vamos a tener que afrontar durante los años que están por venir, ¿no? A los que estéis en Latinoamérica pues no va a ser tan severo los daños de esta pandemia. Allí en Latinoamérica, no lo sé hasta qué punto está siendo tan afectada pero hasta donde yo sé pues no estáis teniendo tantos problemas como quizá pues aquí en el continente europeo, ¿no? En fin, vamos con un diario de desarrollo, es muy muy cortito así que no va a ser excesivamente largo el vídeo, no hay mucho que explicar tampoco. Es el diario de desarrollo número 53 de la expansión Emperor y lleva haciéndose desde, si no me equivoco, el 18 de diciembre del 2018, ¿vale? Más de año y pico en desarrollo esta expansión que probablemente ya sabéis que sea la última de Euroboros 64. No se ha confirmado nada, pero ya sabéis, ¿no? Sotobots, este tipo de cosas, pues pensamos que probablemente sea la última expansión de Euroboros 64, lo cual no quita. Que a posteriori pues tengan algún tipo de parche como fue Iron Century o el de las maravillas para Crusader Kings 2 y este tipo de cosas, ¿no? En fin, lo primero de todo es una, bueno, son mejoras sobre todo hoy, son cambios y mejoras para el Nation Designer, una característica de Euroboros 64 que quizá no utilicéis mucho, si no me equivoco se lanzó con el dorado y es la posibilidad de, bueno, pues no solo editar bastante el mapa, pues queremos que haya países aleatorios, que no haya ninguno, randomizar las cosas, ese tipo de asuntos que se pueden hacer con el Nation Designer y que aparte te habilitaba pues para crear tu propia nación, ¿vale? Configurarla a tu gusto, ponerle sus ideas, ponerle todo tipo de cosas, gobiernos, pues ahora te va a permitir también tener su, elegir las unidades dentro de todas las unidades que tengas disponibles, ¿vale? Todas las unidades que hayas comprado, todos los packs de unidades o que tengas disponibles, sea porque tienes expansiones o porque tienes packs de contenido, que hay bastantes, y aparte nos van a dar gratuitamente uno que enseñarán hacia el final, ¿vale? Os lo adelanto ya, no sé si lo puedo ampliar de algún modo, supongo que lo reconoceréis fácilmente, es el típico robot del Stellaris, está gracioso, solo va a estar disponible para dentro del Nation Designer, Designer, el diseñador de naciones, y no sé, está gracioso, tío, o sea, yo que sé, mola que lo hayan metido, ¿no? Y como digo, es gratis para todos los que quieran jugar con esto, pues, o utilicen el Nation Designer y esas cosas, pues, oye, ahí está, ¿vale? En fin, más cositas, más cositas. Lo que viene a continuación es quizá un poco enrevesado, pero bueno, decían que no estaban del todo contentos con las cosas que te ofrecía el juego al ser revolucionario o al ser una república, que no tenías del todo cosas chulas o no era del todo atractivo, ¿vale? Ya lo que han hecho es que el fervor revolucionario, pues, te va a dar unos modificadores bastante chachis, ahora los vamos a ver abajo, ¿vale? Y ya no consiguen los revolucionarios progreso o reforma, ahora consiguen una especie, bueno, se aplica todo esto a la tradición republicana, que ya sabéis que está aquí arriba, o sea, es esto de aquí arriba, es la tradición republicana, y bueno, ya no van a tener progreso o reforma, van a tener esto, y les va a habilitar, pues, para conseguir un montón de hacer modificadores, porque ya sabéis que Europolers, Alice 4, es el juego de los modificadores, y, y nada, que tienen acceso a una unidad especial única, estilo los marines, ¿vale? Pero solo disponible para los revolucionarios, que van a ser la guardia revolucionaria, ¿vale? Vamos a poder crear regimientos o guardia revolucionaria, van a tener un mantenimiento algo más caro, pero van a ser también mejores, como lo podéis ver aquí, sobre todo porque se entrenan súper rápido, son unidades que son muy, muy disciplinadas en ese aspecto, y que reciben menos daño de, de, las fases de disparo enemigas, ¿vale? Las de choque y las de, y las de disparo, reciben menos daño, un poco, pues, lo que está reflejando esas unidades de hacia el final de, de lo que es la época del EU4, en la que, pues, los soldados van con bayonetas, este tipo de, de unidades, pues, que son, no son tan malas en el cuerpo a cuerpo, pues, yo que sé, como serían lanceros, o como serían espadachines, hombres de armas, pues, que cargan contra cañones y quizá no les va del todo bien, unos hombres con bayonetas, unos regimientos revolucionarios, pues, claramente van mejor. Van a tener límite de tropas, que tendremos que ir escalándolo y tal, y luego, como digo, son algo más caras también. Representan un poco esa unidad, pues, muy ferviente, muy fervorosa de la revolución, y que está disponible a defenderla a cualquier precio de esos reyes tiranos, absolutistas y reaccionarios que hay por, por el resto de Europa, o del mundo, y bueno, pues, para defender mejor los valores de la república, pues, tendremos estas unidades para, para hacerlo, si queremos, ¿vale? Ahí está. En fin, tenemos también algunas decisiones especiales para nuestras repúblicas, sobre entrenamientos para nuestras tropas, como veis, pues, ganan mucho entrenamiento, con este modificador de aquí, y bueno, pues, tenemos un montón de modificadores o de acciones que podemos tomar puntualmente, si queremos, pues, entrenarlas más rápido, o hacer cualquier cosita al respecto, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento de la guardia revolucionaria de élite, ganarán más disciplina, ganarán más mantenimiento, y perderemos un poquito de límite de fuerzas, ¿vale? O sea, que tendremos menos tropas, pero serán mejores. Entrenamiento de la guardia revolucionaria profesional, perderán menos entrenamiento, o menos, si el drill es que es entrenamiento, ¿no? Ganarán un poquito más de mantenimiento, a cambio, está bien, ¿no? Entrenamiento en masa de la guardia revolucionaria, perderán bastante, bastante entrenamiento, pero ganaremos más límite de fuerzas de élite, que ya sabéis que en las fuerzas de élite, hasta donde yo sé, no sé si se me está olvidando alguna, son los marines, y son esta guardia revolucionaria, ¿vale? No sé si se me está olvidando alguna, como digo, ¿vale? Y finalmente, la vanguardia de la guardia revolucionaria, es redundante el español, bueno, en verdad en inglés también es redundante, ¿no? Vanguard, Revolutionary, Guard, Training, en fin, recibirán menos daño de choque, menos daño de la fase de disparo, y ganaremos un poquito más de mantenimiento. O sea que entiendo que si esto se junta a esto, será un menos 20% de daño de disparo y menos 20% de choque. Son unidades muy, muy, muy buenas. Muy, muy buenas. Sobre todo en las fases finales de la partida, ¿no? Y como veis, esto es todo por el diario de desarrollo de hoy, ¿vale? No tiene mucho más misterio. Quiero enseñaros ahora, por si estáis interesados, han sacado un Humble Bundle los de Paradox, pero no entiendo muy bien cómo va, si no os lo explicaría. Y aparte, pues como no soy trainer, no soy afiliado de Humble Bundle ni nada, pues la verdad que me la subo un poco. O sea, si queréis apoyar el canal ya sabéis que tenéis los links por la descripción, ¿no? Pero bueno, por si alguien está interesado, han hecho como un bundle en el que tú construyes tu propio bundle, tu propio pack. Entonces entiendo que va de que tú vas metiendo juegos en el carro, en plan, están aquí con descuento, ¿vale? Esto en cualquier caso, si alguien quiere comprar cosas con descuento, pues que sepa que las tiene por aquí. Y entiendo, o sea, es que no sé muy bien cómo funciona. Igual si alguien lo sabe y lo puede explicar en los comentarios, pues mejor. Pero entiendo que tú compras hasta 5 títulos y consigues un descuento mayor, ¿vale? O sea, es que no lo he probado. Pero en plan, vamos a meter... O sea, vamos a intentarlo, en plan... Vamos a meter el Holy Fury, que es la caña de España, efectivamente es Iluminado 1. Otopía... Hay que linkear una cuenta de Steam. Vale, pues este mismo... Yo qué sé. Charlemagne, no. Estoy pillando en plan DLCs que estén guays, ¿sabes? En plan que sean la leche. The Reapers Due. Pero es que los de Europa ya no sé qué tal están, tío. En plan, como han cambiado tantas cosas de Europa, en plan, como van... Han mejorado de forma retroactiva algunos DLCs y tal, pues es complicado. Olden Century. Un obra maestra. Y yo qué sé. O el Respublica, que es buenísimo también. Vale, entonces, esto costaría... Te estás ahorrando 42 pavos. En plan, ¿cuánto costaría esto? 22 euros. 22 euros por un valor original de... 10... Bueno, 20 en verdad, ¿no? Mandegan son 20 pavos originalmente, ¿no? Siendo justos. Ah, es que he metido DLCs meme. Entonces... No sé. Ah, le entiendo que te ahorras algo. Es que aquí se ve, tío. En plan... Aquí... Ah, aquí lo vemos. 20... Ah, se quedan 7. Hostia, pues. Holy Fury por 7 pavos. A ver, que lo dieron gratis, entre comillas, ¿no? O sea, el pack aquel que dan 17 euros y conseguirías todos los DLCs. Coño, pero... No sé. Son descuentos que están guay. En plan, 65% de descuento. Yo qué sé. Si a alguien le interesa y es un poco que te lo montas como quieres, ¿no? Así que... Yo qué sé. Igual la DLC colección del EU4, ¿sabes? Que supongo que te vienen bastantes DLCs. Si a alguien no compró el pack aquel... Es que no sé qué te viene aquí. Pero no te lo dice, tío. Aquí este producto incluye... Joder, bastantes cosas, pero yo creo que son un poco mierda, ¿no? Esto es un poco fake. Sí, porque no hay ningún DLC grande aquí. Son todo DLCs de... De contenido de este, ¿no? En plan de... Unidades, música y tal. En fin, no sé. Echadle un vistazo. Lo puso el Lamar del otro día, por eso me sale aquí que le estoy apoyando. En verdad. Por verlo, sin más. No sé. Por si a alguien está interesado, ¿vale? O hay algún DLC que no hayáis pillado, en plan así reciente. Yo qué sé. El Megacorp o el Mandegans. Con un 65% de descuento, un 7 euros está bien. Que en realidad no pagas 7 euros, ¿no? Que pagas más. Pero bueno, yo qué sé. Si a alguien está interesado. En fin, pues eso. Ya el desarrollo bastante cortito, chicos. No hay mucho más que decir. A ver si en un ratillo subo el del CK3, ¿vale? Que ese tiene más chichilla. Nada más. Seguimos sin saber nada de una fecha de lanzamiento, chicos. Que bueno, que se tomen su tiempo. La semana que viene hablan del Reino de Bohemia y los Jusitas. Me interesa en principio que cuenten como más... Que hagan como una introducción histórica me lo haría bastante. En plan, podría currármelo y esas cosas. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.